Casas torcidas en ángulos improbables, fachadas y tejados desparramados sobre las calles y amasijos de acero y madera carbonizada componen el distorsionado paisaje urbano de la ciudad de Guayima en la península de Noto, en el centro de Japón, una de las localidades golpeadas con más dureza por el seísmo de magnitud 7,6 el pasado día 1. Los numerosos inmuebles sinestrados conviven, no obstante, con otros edificios que quedaron completamente intactos o que apenas presentan algunas grietas en sus fachadas, un marcado contraste que refleja la brecha entre la antigüedad de los edificios y sus ocupantes, así como diferencias socioeconómicas. En total, cerca de 45 mil viviendas sufrieron fuertes daños, mientras que 238 personas perdieron la vida, la mayoría de ellos al colapsar edificios, unas cifras que podrían haber sido mucho peores de no ser por la estricta normativa nipona de construcción antiterremotos. A raíz del terremoto de Kobe de magnitud 7,3 de 1995, que dejó más de 6.400 fallecidos en esta gran urbe nipona, Japón implementó regulaciones que exigían que todo edificio de nueva construcción contara con sistemas avanzados de absorción de sacudidas en sus cimientos y estructuras, y estas también a su vez reforzadas con dispositivos hidráulicos y de sujeción, según el tamaño del inmueble. Sin embargo, casas como la de Kazuko Onihira, de 84 años, es una de las 1.993 que el desastre natural dejó totalmente destruidas en Guayima, y es que con más de tres décadas de antigüedad, no cumplía con la normativa de resistencia de terremotos aplicada desde la década de 1980 y actualizada con requerimientos más exigentes después del gran terremoto de Kobe de 1995. Mi casa ha quedado inhabitable.